Hola, mi nombre, no es hola, yo soy Silvia García Tapia, bueno no, mi nombre es Silvia García Tapia, espérame, corregimos, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a platicar en este momento sobre el cambio. Es un tema que sale a colación a través de una diversidad de pláticas y conversaciones que llegan a mí con relación a la etapa postelectoral que estamos viviendo. Muchas personas se preguntan, ¿realmente el presidente electo es la mejor opción ya? ¿Se realmente va a poder hacer todo aquello que prometió y todo lo que realmente el país necesita? La cuestión no es preocuparnos, sino ocuparnos. Entonces, vamos focalizando, estamos en un periodo de transición donde tenemos un presidente nuevo electo y donde tenemos un presidente que está cerrando su ciclo y que va de salida. Y que no por estar en la incertidumbre de si el presidente electo es la persona que realmente el país requiere, perdamos de vista si el presidente que está cerrando su ciclo está haciendo lo que requiere hacer, ¿verdad? Porque cinco meses son maravillosos para trabajar en una área de poder donde se está y realmente si queremos cerrar con broche de oro, pues por supuesto que el presidente Peña Nieto está en la magnífica posibilidad de hacerlo. Yo creo que nosotros en vez de preocuparnos, pues podemos ocuparnos en ver realmente cuál es el escenario que deja para el campo de acción de nuestro nuevo presidente. En cuestión del nuevo presidente, pues yo creo que si realmente queremos un cambio, no basta con haber dado un voto indistinto de por quién se haya votado, si se votó por el presidente electo o por alguno de los otros candidatos. Lo importante es que tienes ahora un presidente electo y ese es tu representante y es tu administrador. Así que, ¿qué es lo que requieres cuando tú contratas un nuevo administrador para tu empresa? Pues brindarle tu confianza, brindarle un voto de confianza, porque ¿para qué quieres tener en tu empresa alguien en quien no confías? Realmente no le das campo de acción. A mí la verdad es que lo que me enrola es que, bueno, yo veía algunas de sus propuestas que no se me hacían como muy factibles y he visto que ya ha habido rediseños en la cuestión de que, ok, ahora ya estoy aquí donde puedo realmente ejercer el poder y donde puedo hacer todo aquello que prometí y de repente me doy cuenta que eso que prometí o que dije que iba a hacer no tiene toda la factibilidad que se requería y pues está haciendo cambios, está haciendo rediseño de sus propuestas. Y eso es bueno, porque al final de cuentas yo tengo la convicción de que hay la gran intención de hacer un gran papel, pero no queda ahí. El cambio para que llegue a tu vida ocupas accionar tú también, porque créeme, ningún presidente te va a cambiar la vida si tú no estás actuando en pos del cambio. Si tú no actúas en pos del cambio, ¿qué quiero decir? Que si tu cuarto no se barría y no se sigue barriendo, va a seguir igualito, no va a haber cambio. Que si tú no te cultivabas y no te sigues cultivando, que si tú te la pasabas haciendo juicios y criticando y sigues haciéndolo, no va a haber cambio. El cambio lo hacemos todos. El cambio lo hace la ciudadanía, los seres humanos, las personas. Cuando estamos accionando, ¿sabes qué es lo que me encanta a mí de este, del concepto de la oración que hoy día, cadenitas y todo, invitándote a orar? Para mí la verdadera oración es aquella que me enseñaron en la primaria, que se compone de sujeto, verbo y predicado. ¿Pero qué crees? Si no hay acción del sujeto, no hay predicado. Y bueno, aquí es la misma situación. Si tú no accionas en pro del cambio para tu vida, entonces no va a haber cambio. Puede tener la mejor intención tu presidente, pero el cambio no va a llegar a tu cuarto, a tu recámara, a tu clóset, no va a llegar a tu profesión, no va a llegar a tu vida, porque tu vida depende 100% de ti. Es tu regalo, es tu responsabilidad y tú decides si te bendices con ella y bendices tu exterior o si la usas para fastidiarte la vida. Es nuestra elección. La verdad es que es lo hermoso de la vida. Es un gran regalo. Nosotros decidimos cómo la pintamos. Les digo que yo antes sufría porque creía que la vida era color de rosa, pero un día me di cuenta que la vida es del color que tú la pintes. Yo te invito a que ese cambio siga fluyendo, pintando tu vida del color que tú decides pintarla. Mi nombre es Silvia García Tapia, soy la coach de la prosperidad. Les invito a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook como Silvia García Tapia y tenemos un espacio para ustedes que es www.elprivilegiodevivir.com. Y bueno, les invito a darle like y que nos sigan para que sigan viendo nuestras siguientes publicaciones. Vamos a estar hablando de prosperidad, vamos a estar hablando de autoconocimiento y vamos a estar compartiendo un poquito de lo que nosotros somos. Muchas bendiciones. Y suscríbanse.